Roger, mire, es que el proyecto de acuerdo no es otra cosa distinta a aterrizar al acuerdo municipal las directrices de la sentencia de la Corte Constitucional. Yo no sé de qué cuestiones hablan, porque el proyecto no está prohibiendo nada. El proyecto simplemente, acogiendo desde lo que dice la sentencia, dice la sentencia, hay que armonizar las cuestiones culturales con espectáculos, los problemas con animales, y para eso se debe eliminar o morir a dar el dolor que se presenta en estos espectáculos. Nosotros que estamos diciendo, con el artículo primero del acuerdo municipal, que se cumpla el literal uno de la parte resolución de la sentencia, es decir, que se protejan a los animales del sufrimiento y el dolor, porque la sentencia no da ni que dudas, siempre y cuando pueden continuar, si en todo caso se protegen contra el sufrimiento y el dolor. Entonces, lo que le estamos diciendo al alcalde, mire, señor alcalde, permita estos espectáculos, porque no los podemos prohibir desde el Consejo, pero que no haya crueldad en ellos, porque eso es lo que dice la sentencia de la Corte. A todo lo largo y ancho de la sentencia de la Corte, es más, cuando una sentencia de la Corte declara una exequibilidad condicionada, hay que tomar, según otra sentencia anterior de la misma Corte Constitucional, hay que tomar no solo la parte resolutiva, sino toda la parte motiva de la sentencia. Y en las conclusiones es muy claro, hay que erradicar el dolor de los animales en los espectáculos hasta lo máximo posible. Y lo máximo posible es lo que los mismos estadounidenses inventaron, que es un tipo de corrida en donde al toro no se le entierra nada, donde al toro lo torean, le ponen banderillas en velcro, lo torean, le hacen la faena de capa, le hacen la faena de muleta, le ponen estas banderillas en una alfombrita en velcro, y al toro ni lo pican ni lo matan. Entonces, si ellos ya se lo inventaron, nosotros queremos que eso se produzca en la adivina. Y apegándonos a la sentencia, lean muy bien la parte resolutiva, los espectáculos pueden continuar hasta determinación legislativa en contrario, totalmente de acuerdo, el Congreso es el único que puede prohibir, pero siempre y cuando, y en todo caso, reciban especial protección contra sufrimiento de dolor. Y los cabrinos no están protegiendo contra sufrimiento de dolor, para nada a los toros. La brutalidad y el salvajismo contra ellos es impresionante en el espectáculo. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la sentencia. Entonces, ¿se va a convertir el proyecto en acuerdo? Pues la tendencia es que sí, porque nosotros esperamos que lleguen los conceptos positivos de la rubrica al municipio de la Petroamería. ¿Y cuándo será la discusión final de ese proyecto de acuerdo? Yo creo que ya para los meses de octubre, noviembre.